Aparte de las grabaciones de vídeo, en los vídeos de arquitectura también hacemos Tile Latch porque es muy importante ver el recorrido de la luz en el paso del tiempo. El tipo de Tile Latch que me gusta hacer mucho es el contraste entre sol y sombra. A veces es difícil de prever un poco el ángulo que va a tomar, pero el resultado final la verdad que es bastante sorprendente. A veces se necesitan hacer movimientos más largos y con los estabilizadores va bien, pero el problema es que el eje que no estabilizan bien es el eje vertical y cuando caminas o corres se notan mucho los pasos, es por eso que uso este tipo de patinetes. Gracias.